En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un campo viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un campo viviendo Todo el mundo me voy bajando por arriba Tanto en movimiento a cintura Lo que no se baila el ritmo a la vida Pégate y zumba conmigo con movimiento Tanto en color ahora más pescilla Pégate y zumba con movimiento en carrera Tanto en 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 movimiento 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 en Pero esto se está prendiendo La temperatura tuve, tumba, tumba, tuve Voy bajando, reto sintiendo Voy subiendo, vamos al movimiento Voy bajando, reto sintiendo Voy subiendo, vamos al movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y tumba conmigo, vamos al movimiento Vete bailando y salida que corre el tiempo Vete y tumba conmigo, vamos al movimiento 1, 2, 1, 3, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vete y tumba conmigo, voy bajando, reto sintiendo Vete bailando, 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 reto sintiendo Vivo y siguiendo como tú viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Que es el cuerpo que me tiene el ojo Este baile no hay salida que corre el tiempo Vivo y si tú vas conmigo como viviendo Este baile no hay salida que corre el tiempo Vivo y si tú vas conmigo como viviendo Este baile no hay salida que corre el tiempo Vivo y si tú vas conmigo como viviendo Este baile no hay salida que corre el tiempo Vivo y si tú vas conmigo como viviendo